Muy buenas tardes queridos hermanos y hermanas Con esta bendición de Dios, la lluvia Nos disponemos a celebrar esta Eucaristía A celebrar esta gran fiesta del Corpus Christi Dando gracias a Dios por este gran regalo Cristo Eucaristía Y antes de celebrar estos sagrados misterios Para celebrarlos dignamente En esta solemnidad de la de que Dios nos da El pan del cielo Pidamos con humildad el perdón de los pecados Dios misericordioso que alimentaste a tu pueblo En el desierto con el pan del cielo Señor ten piedad Señor de la esperanza Que te hiciste pan vivo para cuantos creen en ti Cristo ten piedad Espíritu divino Espíritu divino que con tu gracia realizas El milagro constante Del sacramento del amor y de la vida Señor ten piedad Señor ten piedad Dios todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Glorifiquemos a Dios por su Hijo Jesucristo Nacido de María Y que se nos regala como alimento en la Eucaristía Gloria, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra a los hombres paz Gloria, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra a los hombres paz Te alabamos y te bendecimos Te adoramos, te adoramos, te glorificamos Y nosotros hoy te damos gracias Por tu inmensa y eterna gloria Todo gloria Gloria, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra a los hombres paz Gloria, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra a los hombres paz Señor Dios nuestro Padre Padre, Padre, Padre Señor Dios hijo Piedad, 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 Piedad Señor Tú que quitas el pecado del mundo Escúchanos, escúchanos Tú que estás a la derecha del Padre Piedad, Piedad, Piedad Señor Solo tú eres santo, solo tú Señor Solo tú altísimo Jesucristo Con el santo espíritu en la gloria de Dios Padre Amén, amén, amén Oremos Oh Dios que en este sacramento admirable Nos dejaste el memorial de tu pasión Te pedimos nos concedas Venerar de tal modo los sagrados misterios De tu cuerpo y de tu sangre Que experimentemos constantemente En nosotros el fruto de tu redención Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Bien hermanos y hermanas seguimos con nuestra liturgia Agradecemos a cada uno de los medios de comunicación Que se unen a esta transmisión Desde este Faro a Colón Esta solemnidad de Jesucristo De Jesucristo con el cuerpo de Cristo Bien, agradecemos también el canal 4 La transmisión, canal 33, canal 17 Dominican View También a color visión Super canal Caribe Televide, el canal de la familia Teleuniverso, canal 29 El circuito de Televisión Y también el canal 49 A cada una de nuestras emisoras La red de UDECA Que se une a nosotros Desde aquí en esta celebración Celebrando la solemnidad de Corpus Christi La primera lectura que vamos a escuchar Es del libro del Génesis Dono que ofrece Merkisedet Al Dios Altísimo Al Dios Altísimo Que hoy conmemoramos y celebramos Con el pan y el vino Fruto de la tierra y del trabajo del hombre Escuchemos Escuchemos Lectura del libro del Génesis En aquellos días En aquellos días Melkisedec Rey de Salén Sacerdote del Dios Altísimo Sacó pan y vino Y bendijo a Abraham Diciendo Bendito sea Abraham Por el Dios Altísimo Creador del Cielo Creador del Cielo y Tierra Bendito sea el Dios Altísimo Que te ha entregado tus enemigos Y Abraham le dio un diezmo De cada cosa Palabra de Dios El cáliz que bendecimos Es la bebida de la sangre del Señor El pan que compartimos Es la bebida de la Pascua del Señor Todos Que bendecimos Es la bebida de la sangre del Señor El pan que compartimos Es la bebida de la Pascua del Señor Como pagaré al Señor Todo el bien que me ha hecho Alzaré la copa de la salvación Invocando su nombre El cáliz que bendecimos Es la bebida de la sangre del Señor El pan que compartimos Es la bebida de la Pascua del Señor Siempre cumpliré al Señor El voto de mi entrega Invocando tu nombre del Señor Invocando tu nombre ofreceré al Señor Invocando tu nombre ofreceré al Señor Esta ofrenda de alabanza Todos El cáliz que bendecimos Es la bebida de la sangre del Señor El pan que compartimos Es la bebida de la Pascua del Señor Amo al Señor Porque escucha El clamor de mi suplica En angustia y tristeza Invoque al Señor Y escucho Y escucho Mi plegaria El cáliz que bendecimos Es la bebida de la sangre del Señor El pan que compartimos Es la comida de la Pascua del Señor El apóstol San Pablo Exhorta a la comunidad cristiana Para que perseveren En la santa tradición De celebrar la santa eucaristía Escuchemos esta segunda lectura Lectura de la primera carta Del apóstol San Pablo A los corintios Hermanos Yo he recibido una tradición Que procede del Señor Y que a mi vez os es transmitido Que el Señor Jesús En la noche en que iba a ser entregado Tomó un pan Y pronunciando la acción de gracia Lo partió Y dijo Esto es mi cuerpo Que se entrega por vosotros Haced esto en memoria mía Lo mismo hizo con el cáliz Después de cenar diciendo Este cáliz Este cáliz es la nueva alianza Sellada con mi sangre Haced esto Cada vez que lo bebáis En memoria mía Por eso Cada vez que coméis de este pan Y bebéis de este cáliz Proclamáis la muerte del Señor Palabra de Dios Palabra de Dios El milagro de la multiplicación De los panes y los peces Es un anuncio profético De aquel banquete nuevo Que es la Eucaristía En la que el reparte Y comparte su cuerpo Y su sangre Para saciar el hambre Más profunda de las personas De tener vida Y vida en abundancia Con alegría Nos ponemos de pie Y cantamos para proclamar El Santo Evangelio Aleluya 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 Es tu palabra, oh mi Señor, que me da nueva vida. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. En aquel tiempo Jesús hablaba a la gente del reino y sanaba a los que tenían necesidad de curación. El día comenzaba a declinar. Entonces, acercándose los doce, le dijeron, despide a la gente, que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado. Él les contestó. Entonces, dadles vosotros de comer. Cada uno lo hicieron así y dispusieron que se sentaran todos. Entonces, tomando él los cinco panes y los dos peces y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos. Los partió y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les había sobrado, doce cestos de trozos. Palabra del Señor. El Señor alzobispo con el evangeliario bendice a todo el pueblo de Dios. Ese pueblo perseverante, constante. Ese pueblo que ha permanecido ahí fiel al Señor. Bien, la humilidad la tiene nuestro querido alzobispo, Monseñor Francisco Osorio Acosta. Una cordial bienvenida para todos ustedes que han desafiado esta lluvia y que han dicho con su presencia aquí que la lluvia no va a dañar nuestra fiesta. Es así. La lluvia, ¿cómo es que dices, Fernandito? Que la lluvia no va a dañar nuestra fiesta. Así es. Una cordial bienvenida también para las autoridades civiles, militares. El Señor alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, presente aquí entre nosotros. No sé si hay otros, no sé si hay otros, alcalde. El Señor senador Antonio Taveras también. Una cordial bienvenida para todos los sacerdotes, los diáconos, las religiosas y los obispos auxiliares y los obispos auxiliares, por supuesto. Realmente estamos aún debajo de la lluvia, estamos contentos de este encuentro. Lo habíamos extrañado dos años sin encontrarnos así como arquidiócesis, pero tampoco como vicaría, porque la pandemia nos creó problema. Pero estamos contentos y con esta concentración estamos diciendo adiós a la pandemia. Deseamos, eso deseamos, que a partir de esta concentración y de esta celebración de Corpus Jesús Cristo, cese la pandemia y que podamos reunirnos para celebrar nuestra fe. Así lo deseamos siempre. Quiero dar una bienvenida muy especial a Monseñor José Grullón, Obispo Emérito de San Juan de la Maguana que nos acompaña aquí. Gracias, gracias José por venir a participar con nosotros en esta gran celebración de Corpus Christi. A propósito de esta celebración que tanto deseamos y que se expresó durante los años de la pandemia, el deseo de encontrarnos para celebrar Corpus Christi y que también se expresó en el deseo de Eucaristía, de celebrar la Eucaristía durante esos años, diríamos, de ausencia, esos años que no podíamos reunirnos para celebrar la Eucaristía, pero que sí se sentía ese anhelo, ese deseo de congregarnos y celebrar nuestra fe. Porque nosotros valoramos la Eucaristía y eso se manifestó en todo ese tiempo de ausencia, todo ese tiempo en que no podíamos reunirnos. Dios se manifestó un amor grande a la Eucaristía. Y en este día como que estamos tirando ese miedo, estamos dejando atrás. Esa inercia y estamos reuniéndonos como pueblo de Dios, como arquidiócesis para esta gran celebración de la Eucaristía en este Corpus Christi, venciendo las dificultades y venciendo la lluvia. El tiempo de la pandemia nos hizo dar cuenta de lo importante que es la Eucaristía en nuestras vidas. Sentimos realmente la necesidad de la Eucaristía. En cada comunidad, en cada parroquia se sintió esa necesidad y surgió, diríamos, el gran beneficio de la pandemia. Surgió la iniciativa de celebrar desde las capillas, celebrar por internet, celebrar la Eucaristía en un cuartito o en un templo, pero con poca gente, pero sí celebrar siempre. Tantas iniciativas en las parroquias, en los templos, en las casas. Tengo conocimiento de sacerdotes que celebraban en su cuartito, en su casa, con alguien que le ayudaba. Pero desde ahí, para toda la parroquia, iniciativa buenísima. Pero el dato es que sentimos la necesidad de la Eucaristía y valoramos la celebración de la Eucaristía. Por eso nos alegramos ya en este día de poder celebrar como diócesis esta fiesta de la Solemnidad de Corpus Christi. Pero la pandemia nos hizo ver claro también a los hermanos, nos hizo sentir la necesidad de socorrer a los hermanos, a los necesitados. Y hay un sinnúmero de iniciativas que se realizaron en este tiempo, de iniciativa de caridad, iniciativa de solidaridad. Solidaridad en todas las parroquias hubo muchos signos de solidaridad con los hermanos. Eso surgió, eso se realizó durante la pandemia. Con esto quiero decir dos cosas para dar el significado de este día y de la Eucaristía. La Eucaristía es fundamental para la vida cristiana, fundamental para la vida de la iglesia. La Eucaristía, Jesús, Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. Pero esa Eucaristía tiene que llevarnos a un compromiso caritativo, a un compromiso de solidaridad con los hermanos. Así como digo que hubo manifestaciones de amor a la Eucaristía, de sentir la necesidad de la Eucaristía en la pandemia. Pues también este sentimiento, esas acciones caritativas que surgieron van junto a ese amor de la Eucaristía. Porque es que la Eucaristía no se celebra bien, no vivimos la Eucaristía hasta que no se proyecta esa Eucaristía en una acción caritativa. En una acción de solidaridad con aquellos que más necesitan. Hoy en esta celebración de Corpus Christi debemos de estar claro en esto. Valoramos la Eucaristía, valoramos el sacramento de la Eucaristía y nuestras celebraciones eucarísticas. Valoramos nuestra vida eucarística. No hay comunidad sin Eucaristía. Pero valoramos también la necesidad de que de la Eucaristía surjan estas acciones solidarias. Y que se note en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, esa vida comunitaria, esa solidaridad con los hermanos. Ese estar atentos a las necesidades de los hermanos. Queridos hermanos y hermanas, la pandemia nos ha dejado muchas cosas. Dolor, muerte, enfermedades, necesidades. Pero la pandemia también nos ha dejado algunas cosas que queremos, que tenemos que aprender. Tenemos que aprender de ella. Y ahí tenemos esos dos elementos que he señalado. El amor a la Eucaristía, la necesidad de la Eucaristía como comunidad cristiana y la necesidad de practicar la solidaridad, la hermandad. Es que no podemos celebrar la Eucaristía sin que esa celebración nos lleve a la solidaridad con los hermanos. Demos gracias a Dios por este día. Demos gracias a Dios por su presencia en la Eucaristía. Y demos gracias a Dios por la fraternidad, por la solidaridad que Él nos anima a todos. Ave María Purísima. Vamos a hacer ahora nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Dios de Dios, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al tercer día según las Escrituras, padeció y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Señor, Tú que eres el pan vivo bajado del cielo, Ten, te pedimos hoy que sigas alimentando a tu iglesia para que llegue a todos tu palabra que es alimento eterno. A cada oración responderemos, alimenta a tu pueblo, Señor. Alimenta a tu pueblo, Señor. Oremos por la iglesia, instrumento de santificación en el mundo. Te pedimos, Señor, por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Francisco Osoria Acosta, por todos los Obispos que trabajan en nuestra Arquidiócesis de Santo Domingo, por los sacerdotes y diáconos, para que siempre animen a sus fieles y los alienten con tu palabra, con el pan compartido, oremos. Alimenta a tu pueblo, Señor. Oremos por los gobernantes y dirigentes de nuestro país. Te pedimos, Dios de amor, por los que gobiernan las naciones, en especial por nuestro país, para que animado por tu Hijo Jesucristo, presente en la Eucaristía, sean capaces de convocar a todos a la paz verdadera, a la concordia, a la reconciliación. Oremos. Alimenta a tu pueblo, Señor. Y por los que desprotegidos. Alimenta a tu pueblo, Señor. Oremos por la vocación y religiosas, signos de amor de Dios entre nosotros. Señor, te pedimos, Señor, para que envíe cada uno de ellos el anhelo de ser instrumento de tu plan de salvación y pueda llevar el pan de la palabra y de la Eucaristía para que vea la gloria tuya. Para que la gloria tuya y el bien de todos los hombres. Oremos. Alimenta a tu pueblo, Señor. Oremos por el pueblo santo de Dios Por todos nosotros y todo lo que compartimos la mesa de la palabra y de la Eucaristía Para que junto a nuestra madre María de la Alta Gracia En el centenario de su coronación También un día participemos del banquete eterno Oremos Señor atiende lo que tu pueblo con fe te implora Y alimenta y alimenta nos con tu palabra y tu Eucaristía Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos Nuestras vidas, nuestros anhelos Te presentamos Señor, nuestras penas, las alegrías Te presentamos Señor, nuestros niños, nuestros ancianos Te presentamos Señor, nuestro pueblo bueno y sencillo Te presentamos Señor, recibelo Señor Recibelo Señor, recibelo Señor Recibelo Señor, recibelo Señor El sudor de los campesinos Te presentamos Señor El luchar de nuestros obreros Te presentamos Señor El luchar de nuestros obreros El dolor de nuestros enfermos Te presentamos Señor La sonrisa de nuestros niñitos Te presentamos Señor La justicia de nuestras luchas Te presentamos Señor La esperanza de un mundo nuevo Te presentamos Señor El perdón al que nos ofenden Te presentamos Señor El amor a nuestros hermanos Te presentamos Señor Recibelo Señor Recibelo Señor Recibelo Señor Recibelo Señor Nuestras vidas, nuestros anhelos Te presentamos Señor Nuestras penas, las alegrías Te presentamos Señor Nuestros niños, nuestros ancianos Te presentamos Señor Nuestro pueblo bueno y sencillo 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 continuamos compartiendo en este momento tan especial y solemne viviendo esta santísima Eucaristía en esta solemnidad de Corpus Christi nos preparamos para la comunión disponemos nuestro corazón todas las personas que están presentes en este lugar del Faro a Colón y aquellos que siguen la transmisión a través de multimedia vida unidos todos en oración mientras preparamos nuestro corazón presentamos también al Señor las intenciones de todos los que están presentes en este lugar, aquellos que han sido valientes y que se han enfrentado a la lluvia, a todo lo que hemos vivido todos los obstáculos para estar en este lugar celebrando esta fiesta de la solemnidad del cuerpo de Cristo seguimos preparando con actitud solemne disponiendo nuestro corazón el Señor nos dará te mostrará la amistad no, 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 no El Señor nos dará, Él nos dará, Él nos dará su amistad. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, nuestro Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Concede, Señor, a tu iglesia el don de la paz y la unidad, significado en las ofrendas sacramentales que te presentamos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. 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 y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual en la última cena con los apóstoles cuando iba a ofrecerse a ti como cordero sin mancha y tú lo aceptarías como el sacrificio de alianza perfecta para perpetuar entre nosotros los efectos de su pasión salvadora nos dejó el memorial de su muerte y resurrección. Con este sacramento alimentas y santificas a tus fieles para que a los seres humanos que habitan un mismo mundo, una misma fe los ilumine y un mismo amor los una. Así pues, nos acercamos a tu mesa para que penetrados por la gracia de este admirable misterio nos vaya transformando en imagen de de tu hijo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban. todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifique por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. porque él mismo, la noche en que iba a ser entregados, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. el mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción, dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Hijo, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación diste devolvernos tu amistad. Padre, por el Espíritu Santo, con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, un solo cuerpo y un solo Espíritu. Padre, que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Francisco, a sus obispos auxiliares, a nuestro arzobispo emérito Nicolás, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el día del Corpus Christi. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos, conocidos, bienhechores, a los miembros de este presbiterio de Santo Domingo, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la vida del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los cintos. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. El Señor Jesús, que nos congrega hoy en este día tan grande del cuerpo y la sangre de Cristo, nos quiere a todos hermanos. Por eso, una vez más, dirigimos nuestra oración al Padre, como Jesús, el Señor, nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a tu nombre, tu reino. Hace tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días para que ayudado por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente el abrazo de la paz. Dios, Dios, Dios. El Señor, queremos paz y no queda, que reine siempre la fuerza, yo quiero paz, queremos paz en la humanidad, paz. Yo quiero paz, queremos paz en la humanidad, paz. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices nosotros, los invitados a participar de la Cena del Señor. Señor, el Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos dé la vida eterna. Amén. Para la comunión, por favor despejar el pasillo central. Aquí hay unas jóvenes, unas personas que le van a indicar el ministro que va adelante para comulgar. En los laterales de aquí del altar habrá un ministro distribuyendo la Sagrada Comunión. Al fondo también habrán varios y en los laterales de fondo también. De manera que pueden ya irse organizando para la comunión. Cantamos. Los sacerdotes, como hurgamos aquí en el altar, por favor, también los que están debajo que suban en su momento. Nos preparamos para vivir este momento tan especial. Las personas que están en sus hogares y que pueden acompañarnos en la comunión espiritual, les invitamos a hacer esta oración para que juntos hagamos la comunión. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven a mí por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese abrazado, me uno del todo a ti. Señor, no permitas que te aparte jamás. El Señor me ofreció como vida llena y eterna, danos de tus manos buenas ese manjar de gracia eterna. Madre del Divino Pán, Madre de la Eucaristía, Madre que nos alimenta, eres tú Virgen María. Madre del Divino Pán, Madre de la Eucaristía, Madre que nos alimenta, eres tú Virgen María. Quien mi carne come, quien mi sangre bebe, vida en Dios le daré, Madre dándolo a él. Cuerpo y sangre del Señor, misterio de vida y amor. Haz María que tus hijos alcancen esa comunión. Madre del Divino Pán, Madre de la Eucaristía, Madre que nos alimenta, eres tú Virgen María. Madre del Divino Pán, Madre de la Eucaristía, Madre que nos alimenta, eres tú. Madre del Pán, tú transformanos en vivas Eucaristía, que en nuestra entrega seamos llamas de luz y alegría. La mesa tú has servido, que todos nos recibamos y que nadie quede excluido. Madre del Divino Pán, Madre de la Eucaristía, Madre que nos alimenta, eres tú Virgen María. Madre del Divino Pán, Madre de la Eucaristía, Madre que nos alimenta, eres tú Virgen María. Continuamos con cánticos del Pueblo de Dios. Recuérdense siempre acudir al lugar donde están distribuyendo la Sagrada Comunión. Todos en silencio, recordar que estamos en esta Eucaristía del Santísimo Sacramento, que es el principal objetivo por el cual nosotros nos reunimos en este día de Corpus Christi. Cantamos. Jesús, aquí presente en forma real. Te pido un poco más de fe y de humildad, quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Te vengo llena de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamar. Te doy gracias por llamarme esta escena, porque aunque no soy digna, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu gloria y de tu gloria. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Por mí. Seguimos con cánticos del pueblo de Dios Dejémonos permear por la lluvia que es bendición En este jueves corpus jueves de la transustancialidad Donde Jesús mismo deja ese pan ácimo Y se convierta en ese cuerpo de Cristo que todos recibimos Seguimos con cánticos en esta celebración solemne de Corpus Christi Este es tu pan Señor El que nos da la vida El que nos da la fuerza para amar Este es tu pan Señor El que nos da la vida El que nos da la fuerza para amar Este es tu pan Eres mi refugio y fortaleza La razón de mi existir Porque sé que estás conmigo Luchando siempre hasta el fin Este es tu pan Señor El que nos da la vida El que nos da la fuerza para amar Este es tu pan Señor Este es tu pan Señor El que nos da la vida El que nos da la fuerza para amar Este es tu pan Tu cuerpo y sangre nos alimentan Para vencer la tentación Para vencer la tentación Tu camina entre nosotros Para vivir en el perdón Este es tu pan Señor El que nos da la vida El que nos da la fuerza para amar Este es tu pan Señor El que nos da la vida El que nos da la vida El que nos da la fuerza para amar Este es tu pan Amémonos unos a otros Como Cristo nos amó Él dio la vida por nosotros Para que reine el amor Este es tu pan Señor El que nos da la vida El que nos da la fuerza para amar Este es tu pan Señor El que nos da la vida El que nos da la fuerza para amar Este es tu pan El que nos da la fuerza para amar El que nos da la fuerza para amar Manuel Jiménez Y su acompañante Y su acompañante Angelita Quien hace de enlace En todo lo que tiene que ver Con la vida comunitaria Y la municipalidad De mi parte Como vicario Episcopal territorial Santo Domingo Este Darles mi abrazo de amor Darles mi abrazo de amor Acogiendo a cada uno de mis hermanos Obispos Sacerdotes Diáconos Líderes laicos Y quiero brevemente Dejar Este regalo de amor Que hemos tenido En la persona de nuestro arzobispo Monseñor Francisco Osoria A su llegada a esta arquidiócesis La inspiración del Espíritu Actuó en él Precisamente para producir un camino De sinodalidad Aún cuando todavía No se había planteado Este espíritu de evangelización Al organizar Las diferentes vicarías Desprendiéndose él En su condición De arzobispo Para hacer llegar Una mayor Participación Y comunión A todo el pueblo de Dios Y estableciendo Las vicarías Para que en ellas Mismas también Desde su propia sede Se produjeran Dinámicas Y al mismo tiempo De proyección apostólica Momento este En el que todos nosotros Después De esta dinámica apostólica Tenemos que dar gracias a Dios La vicaría De Santo Domingo Oeste Que preside Monseñor Fausto Prisman La vicaría Norte Que dirige Monseñor Amable Fernández Y que hoy Viene también Acompañada Con el apoyo De Monseñor Raúl Versosa Obispo Misionero La vicaría De Bayaguana Cristo de los Milagros De este insigne Pastoralista Monseñor Monseñor Lorenzo Vargas En Monte Plata Y Vaya Guana Monte Plata Cristo de los Milagros Y Llamas Cabeza No se puede dejar Y Asume La parte central Como cabeza El mismo Arzobispo En El Distrito Nacional Por eso Quiero que toda La feligresía De Santo Domingo Oeste Que la representamos Nosotros Con sus sacerdotes Le demos Una gran acogida A nuestros hermanos De todas las vicarías Que hoy Compartimos Esta maravillosa Fiesta De Corpus Christi Somos hermanos Lo ha insinuado mucho En la humilidad El Arzobispo Vivamos El sentido De la fraternidad Siendo solidarios Y alimentándonos Con el cuerpo de Cristo Para perseverar En esta fe Dios Y la Virgen De la Altagracia Que ahora Estamos Para celebrar Su coronación Bajo la presidencia Del Obispo Emérito Monseñor José Preparémonos Para el gran Acontecimiento De la coronación De Nuestra Madre De la Altagracia Abrazo y bendición Con amor Yo he venido Invitado Movido por la Madre La Virgen de la Altagracia Para decirle a ustedes Que el día 15 de agosto Fiesta de su coronación Los espera a todos En el Estadio Olímpico A las 8 de la mañana Estén tempranos Antes de las 8 Que a las 8 Arrancamos Arrancamos Y hoy Jesucristo Nos dio agua Pero el día 15 La Madre No va a dar sol Los esperamos Buenas tardes Buenas tardes Queremos invitarles Este sábado Tenemos el Encuentro Mundial De las Familias De Santo Domingo El Papa El Papa nos ha invitado A que en todas las diócesis Se celebre este encuentro Previo al Encuentro Mundial De las Familias En Roma Que vamos a participar Allí en la semana que viene Y nosotros De la Arquidiócesis De Santo Domingo Tendremos ese encuentro Con los mismos temas Que se van a dar Allí en el Encuentro Mundial De las Familias En Roma Los vamos a tener En la Universidad Católica Santo Domingo De 8 de la mañana A 1 de la tarde Los esperamos Allí en el Auditorio Principal De la Universidad Católica Santo Domingo Y el 20 de noviembre Un paso por mi familia Que será en el En el malecón Como estamos acostumbrados Presencialmente Bien Antes de la bendición Quiero decir Que esta celebración De Corpus Christi Es también Un envío Atención Las vicarías Territoriales Atención Los sacerdotes Diáconos Agente de Pastoral Es un envío A la misión Mariana Que comienza hoy La misión Mariana Preparándonos Preparándonos Para el 15 de agosto Misión Mariana El vicario de Pastoral Nos ha recordado Ya eso está organizado Que cada Vicaría Cada parroquia Tenga Tenga esta Misión Mariana Ya No hay que decirme Nada Amarante Con Jesús y María Monseñor Monseñor Nos ha caído agua Nos ha caído de todo Gracias a Dios Pero dice un dicho Que es De bien nacidos El ser agradecidos Por tanto No podemos dejar Este acto Sin antes Dar la gracia A tantas personas Que hicieron posible Que este evento Se realizara Al gobernador Del Faro A Colón Eliecer Nolasco Jiménez A César Iglesias El Ministerio De la Presidencia El Ministerio De Turismo El Banco Central Banco de Reservas Al Ayuntamiento De Santo Domingo Este Al licenciado En su persona Al licenciado Manuel Jiménez A Ede Este Vepensa Dominicana Pasteurizadora Rica Crispy Crin La Comunidad Fuente De Divina Misericordia Termopac Industrial A la Armada Dominicana Y al resto De los cuerpos castrenses En la persona Del General Edi Pérez Y el Coronel Arnault Al Ministerio De Obras Públicas A los comedores Económicos La DGC La ONSA Al Hospital Padre Villini A todos los centros De salud Que circundan Toda esta área Que pusieron Todas las unidades médicas A disposición De cada uno de nosotros Dar las gracias También a cada una De las comisiones Y sobre todo A la Comisión Arquidiocesana A la Comisión Arquidiocesana Que preparó Todo este evento Conjuntamente Con los coordinadores Territoriales Los coordinadores Sonales Y parroquiales Que fueron lo que Realmente hicieron Este trabajo Gracias a cada uno de ellos Gracias también A este coro Que nos amenizó Y nos deleitó Con estas canciones En esta actividad Gracias Gracias Y a los medios De comunicación Que no se pueden quedar Le agradecemos De pie para la bendición Le pedimos a los señores Obispos Que me acompañen Y que bendigan A todo este pueblo A toda nuestra El Señor El Señor Este con ustedes El Señor Les bendiga Y les guarde Haga brillar Su rostro Sobre ustedes Y les conceda Su favor Vuelva Su mirada Sobre ustedes Y les conceda La paz Amén Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les acompañe Siempre Amén Pueden ir En paz Del Señor Amén 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 Gracias.